En este ejemplo vamos a estar utilizando los símbolos menor y mayor para comparar fracciones. Para comparar fracciones lo que vamos a hacer es multiplicar cruzado. 10 por 5 son 50 y 6 por 7 son 42. El número mayor va a estar sobre la fracción con el mayor valor, así que 5 sextos es la fracción mayor. ¿Qué te parece si le pones pausa al video y comparas estas dos fracciones? Recuerda que el número con menor valor absoluto es el valor más grande cuando estamos hablando de números negativos. Muy bien, aquí tenemos que multiplicar 9 por 3 que son 27, negativo 27. Y 5 por negativo 5, eso nos daría negativo 25. Negativo 25 tiene menor valor absoluto, eso significa que está a la derecha. El negativo 27, por lo tanto la fracción 5 novenos es la que tiene mayor valor. Para comparar decimales lo que vamos a estar haciendo es comparando los decimales en las posiciones decimales. Comenzamos con el entero, hasta el momento son igual, luego con la décima son iguales y luego la centésima. Aquí notamos que en la centésima el punto 84 es mayor que el punto 81, así que este es el decimal mayor. ¿Qué te parece si le pones pausa al video y haces la comparación de estos dos decimales? Muy bien, en este caso tendríamos que extender un poco lo que sería nuestro decimal. Vamos a poner por lo menos 2 y podemos poner un 0 aquí al lado. Ahora tenemos la misma cantidad de espacios decimales. Podemos ver que en esta posición es mayor el 3 que el número 2, por lo tanto este es el decimal más grande, el mayor. En este ejemplo vamos a estar organizando fracciones y decimales de menor a mayor. Mi consejo es que o conviertas todo a fracciones o todo a decimal para que se nos haga más fácil compararlo. Lo voy a convertir tres quintos a decimal, lo aplicamos aquí por 2, sería 6 sobre 10 que es 0.6 y 1 y un quinto sería 1 y un quinto por 2, nos daría a 2 décimas que es 1.2. De todos estos números, el más pequeño es el negativo, 0.1, luego iría el 0.6 que es 3 quintos, luego iría el 0.7 y finalmente el 1 y un quinto, este es el mayor del grupo. Gracias por ver el video.